In no way We ain't ever getting Los rumores sobre espectros que caen del... Los rumores sobre los rumores son solamente eso. El día te haríamos tomar tranquilo, con más Grog. ¿Grog? ¿Quieres más Grog? No hiciste nada para ganártelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay un asesino rondando por aquí. Ruk-Duk Hay un asesino por aquí Bien, basta de perder el tiempo El asesino ya debe estar muy lejos Pedazo de Shrack Finalmente las cosas van a cambiar por aquí El nuevo te encargará de poner todo en tu lugar Necesitamos más lluvia, más truenos Eso le va a dar a los esclavos una razón para llorar Además de hambre y tortura Nos vendría bien una cacería Perseguir esclavos Atrapar caracos o graus Lo que sea con tal de hacer algo ¿Cómo se han expandido tanto a los humanos? ¡Nos ruega, piedra! El esclavista acabó muy rápido Un pedazado más despacio Y así hubieran visto sus tripas antes de morir ¡Creí haber escuchado algo! ¡Debo! Malmok ¡Morg! ¿Alguien está intentando colarse? ¡Vuelve a molestar y no seré tan amable! ¡Ví al asqueroso Tarko! ¡Lo tenemos en chivas! ¡Vuelve a molestar y no seré tan amable! ¡Malmuk! ¡Ya estoy harto de buscar! ¡El Uruka está muerto! ¡¿Y qué?! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Este Uruka! ¡Atención! ¡Ah! ¡Vuelve a molestar y no seré tan amable! ¡Ese Uruk era un inútil de todos modos! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Me rindo! ¿Alguien está intentando colarse? ¡No me tomen por rojo! ¡Pero he vuelto a hacer cosas extrañas! ¡Suscríbete al canal! ¿Escucharon ese ruido? ¡Por aquí! ¡Ayúdenme! ¡Hay otros cerca! ¡Ayúdanlos! ¡Montarás, por favor! ¡Montarás! ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¡Un nudo! ¡No! ¿Eres tiempo? ¡El asesino ya debe estar muy lejos! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué fue eso?! ¡Suscríbete! 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 La única comida que queda es un cajón lleno de pescado podrido. ¡Qué pérdida de tiempo por un Big Benjejo! ¡Qué pérdida de tiempo por un Big Benjejo! ¿Escucharon ese ruido? ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de tiempo por un Big Benjejo! ¡Hay otros que te necesitan! ¡Encuéntralos, por favor! ¡Miren! ¡Muerte! ¡Vámonos, por favor! ¡Vamos por él! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto! ¡Inmovilíguenlo! ¡Manténganlo rodeado! ¡Acércate! ¡Está ahí arriba! ¡Inmovilíguenlo! ¡Smoja esta navidad que le cortó la cabeza! ¡Mira! ¡Casi lo tengo! ¡No vengo! ¡No vengo! ¡No vengo de los muertos! ¡Todos a la vez! ¡Todos a la vez! ¡Otos a la vez! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 Solo quiero que termine. Ayuda, por favor. No podía más. No podía excavar otra letrina para esas asquerosas criaturas. Gracias. ¡Vámonos!